hola charquitos que tal estáis? nos encontramos en las salas de pvp para buscar una llama perdida que está en esta isla de aquí es un logro pionero vale, ahí la tenemos llama perdida de pvp hola hermosita, pasa contigo ya hemos encontrado una muy bien, pasamos a la siguiente a ver si llegamos de sobra y si no hacemos mera, vamos a hacer pp porque dudo mucho que hubiésemos llegado cogemos la corriente y hay otra que está aquí delante ¿en qué parte? pues no tengo ni idea a ver a la hay aquí está para eso vamos a hacer tp porque está por aquí a ver que me ubique yo vale vale, podemos saltar desde aquí rodeamos la montaña y allá abajo la tenemos hola hermosa hemos encontrado la tercera vale, a la siguiente la siguiente la siguiente está en esta zona de aquí podría ir con con los aires pero no creo que llegó antes así vale, desde aquí saltamos no sé si estaba aquí o estaba aquí abajo no sé si estaba aquí o estaba aquí abajo vamos a ir a este punto de aquí vamos a darme bastante vueltas yo echaba de menos estos logros de buscar las llamas y todo eso es lo que más me gustaba cuando estuvimos en el otro mapa ya no sé si estaba aquí abajo ahora no me acuerdo como se llama el mapa pero vamos que yo me lo pasaba genial vamos por aquí encima seca no, era paramos quizás vamos a coger esto y ahí está bueno, estoy yendo así a lo loco la de abajo vamos a por la siguiente creo que este punto dentro de la cascada aquí está la llevaba buscando y digo yo donde coño estará y así de paso la he encontrado y digo bueno venga voy a volver y a hacer el vídeo vamos desde el mismo punto puede que fuese ese lado ahora no estoy segura si es allí espera lo voy a ver es que no me acuerdo pensaba que aquí había una pero no, no estaba aquí ay aquí aquí sí es que me equivoco de lado en serio no sé ni por dónde voy esta vale volvemos atrás sí este es este este de aquí vale tenemos que trepar ¿qué hay? no A ver, bueno, va Ahora Aquí tenemos una A ver, bueno, va ¡Gracias! 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 ¡He llegado, menos mal! ¡Gracias! Bueno, y ya la última... Por aquí... Aunque me mareo... A ver... Ah no, por aquí... Si, si... Hay que seguir subiendo hasta allí... ¡Gracias! 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 Yo es que voy a echar una... Una bala... Pero... Vosotros ir más lentos... ¡Hola señor! ¿Dónde está la... Bicha... Parque rosa... ¿Que sigue subiendo más? ¡Uf! ¡Uf! Podría estar aquí al lado... ¿Vale? ¿Vale? Qué bonito todo... Pero la puta llama... ¿Dónde está? Ah, coño... ¡Está ahí! ¡Muy bien! Pues con esto y un bizcocho... Pues con esto y un bizcocho... Hemos acabado... Pastoreo de llamas de PvP... ¡Gracias!